El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Viernes 13 de Mayo Salmo 2 Jesucristo es el Rey de las Naciones, Aleluya Jesucristo es el Rey de las Naciones, Aleluya El Señor me ha consagrado como Rey de Sion, su Ciudad Santa Anunciaré el decreto del Señor, y aquí lo que me dijo Jesucristo es el Rey de las Naciones, Aleluya Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy Te daré en herencia las naciones, y como propiedad toda la tierra Podrán gobernarla con cetro de hierro, y despedazarlas como jarro Jesucristo es el Rey de las Naciones, Aleluya Escuchen y comprendan estas cosas Reyes y gobernantes de la tierra Adoren al Señor con reverencia Sírvanlo con temor Jesucristo es el Rey de las Naciones, Aleluya Jesucristo es el Rey de las Naciones